¡Sárquense allá a la pista porque esto dice así! ¿Por qué te vas de mí? Y yo también de ti estoy enamorado Quiero saber de primera porque te di, no tengo atentado Porque así de verdad ya no puedes estar un día más ya solo Si en una tempestad tal vez me va a mandar, no te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Besa por favor, acelma de todo tu riego, tu partida ¡Eso! ¿Y cómo te haces mal? Pintadesta vela forma de decir tu cariño Te digo que una vez que me hace falta Tú como la madre unido Porque al decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad tan nueva Para mandar tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor Que dejó tu partida